Esta noticia es presentada por Grupo Cartagena. Tras las elecciones generales y la victoria del partido Colorado, del movimiento Honor Colorado, también con la candidatura de Santiago Peña, se están empezando a dar todos los movimientos para la transición, los nuevos juramentos y los procesos que van a darse para la incorporación de las nuevas autoridades. Sí, así es. El presidente Peña está en una agenda muy cargada, tratando de, de alguna manera, establecer una transición que sea lo menos traumática posible, a pesar de algunas declaraciones del presidente Mario Aldo, absolutamente fuera de lugar, tratando de enturbiar este proceso que debería ser armónico, que debería ser en paz. Pero, más allá de esa transición para la asunción del presidente, también en el Congreso hay un proceso de diálogo, buscando consensuar nombres para, sobre todo, la mesa directiva, tanto en diputados como en senadores. Yo soy muy optimista que el partido va a ser inteligente y va a tener las presidencias de ambas cámaras. La idea es hacer un acuerdo con la gente de Fuerza Republicana para que, de manera alternada, vayemos ocupando la presidencia, este año en diputados y en senadores de honor clorado, el año que viene ellos, el tercer año de vuelta a honor clorado, y que con ello podamos conseguir la gobernabilidad y el apoyo que el presidente de la República va a necesitar para, de alguna manera, reencauzar la gestión del gobierno. Todos sabemos que la situación económica, sobre todo, la situación, digamos, rutina, rutinaria del ciudadano, de a pie, del día a día, no está bien. Hay que darle un impulso a la economía para que cada uno de nosotros podamos vivir un poco mejor. Y también el Estado paraguayo nos pasa por una situación financiera cómoda, ¿verdad? A algunos les ha de pasar desapercibido, pero te pongo como ejemplo. El emprendimiento para CEL en Concepción, que iba a invertir 3 mil millones de dólares, hoy está absolutamente parado porque las tasas de interés para el Paraguay han subido de manera drástica. En el sistema financiero paraguayo, cuatro años atrás, cinco años, en la época de Horacio Cártez, las tasas de interés para un comerciante, un empresario, estaban en torno al 10, 11%. Hoy esas tasas subieron al 18, 20, 24%. Eso es consecuencia de un gobierno que se endeudó en demasía, que se llenó la boca de construir asfaltos, pero eso no costó y yo venía alertando de esta situación hace mucho, ¿verdad? Nuestro endeudamiento iba a provocar esto. Nuestras tasas de interés, de la colocación de nuestros bonos, han subido de manera drástica. Las tasas de interés en el sistema financiero también han subido. Hoy el presidente Peña tiene un gran desafío de reencauzar nuestra economía, de volver a fortalecer a nuestro guaraní, de tener una política monetaria clara y para eso va a necesitar un congreso que le brinde las herramientas que él va a necesitar. Muy focalizado en eso, en mi caso particular muy motivado para colaborar con el presidente, ser parte de una cámara de diputados que entienda que nuestro trabajo es ayudar al presidente y no ponerle palos a la rueda. Así que bueno, esperemos que a partir del 1 de julio todos juntos trabajemos para darle al presidente de la república esas herramientas de las que estoy hablando. El partido Colorado tiene mayoría simple en ambas cámaras. Ya se había hablado por parte del referente de Fuerza Republicana que no van a unificar bancadas. ¿Usted cree que eso se pueda revertir? No, eso no es importante. Acá no es relevante que haya dos bancadas, se lo digo por experiencia. Lo importante es que ambas bancadas, aunque mantengan su identidad, entiendan que por sobre nuestros movimientos está el gobierno, está la ciudadanía, está el país y que tenemos que todos entender que el presidente va a pedirnos seguramente algunas leyes especiales para iniciar su gobierno. Tenemos que hablar de un presupuesto general de gasto de la nación que sea sustentable. Tenemos que hablar de leyes de generación de incentivos para la inversión. Tenemos que modificar el sistema previsional. Y pese a no puede seguir en las condiciones que está. Tenemos que buscar por ley mayor descentralización en el Ministerio de Salud. O sea, esas son leyes que los técnicos seguramente nos van a acercar y que nosotros, como partido, con la mayoría que tenemos, tendríamos que aprobarlos así, sin mucha especulación. Entonces, que hayan dos bancadas me parece saludable, me parece natural. Pero lo que sí también pretendo es que todos los colorados tengamos un solo pensamiento que antepongamos los intereses del país por sobre los intereses de nuestros movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!